A continuación vamos a hablar de la euforia y el mensaje de Xavi Hernández al vestuario, tras finalizar el partido contra el Atlético de Madrid veremos precisamente el recibimiento que le hizo el Camp Nou a Dembélé tras toda la controversia que rodea el futuro del francés y hablaremos para finalizar de las declaraciones tanto de la dama Traoré como de Ronald Araujo tras finalizar el choque contra el Atlético. Por tanto os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. ¡Vamos con la última hora del Barcelona! Vamos a hacerlo ya con la primera noticia y es el mensaje que le dejó Xavi Hernández a la plantilla tras finalizar el partido. El FC Barcelona se ha vuelto a enchufar en la liga para pelear. La intención de los azulgrana es asegurar su participación en la próxima Champions League y recuperar su mejor versión en este último tramo de la temporada. Todavía es muy pronto y complicado hablar de una posible remontada en la clasificación, sobre todo porque el Real Madrid no quiere ceder puntos, pero el Barça cree en su mejoría y dará la cara hasta el final. En el vestuario lo creen y mejor aún, confían en poder luchar en el campeonato liguero. Los refuerzos del mercado de fichaje invernal ha sido clave para que Xavi Hernández pueda pensar en nuevas alternativas para configurar su alineación. Contra el Atlético de Madrid fue la mejor prueba de ello y los jugadores terminaron el partido con mucha euforia, emoción e ilusión después de que Gil Manzano pitase el final. El Barça ha celebrado por todo lo alto su victoria contra el Atlético y el club compartió en sus redes sociales las imágenes más emocionantes de la celebración de los azulgrana en el vestuario del Camp Nou. Xavi llegó a felicitar a los subjugadores en un gran ambiente en el que la euforia era la principal protagonista. Cuando saludó a su amigo y excompañero Gerard Piquet explotó de la emoción. Vamos, vamos, que ya estamos en Champions y no nos para nadie, se le escuchó decir al entrenador Egarense quien pasó jugador por jugador para celebrar. Él era el primero que estaba emocionado y así lo transmitió a los futbolistas que después de muchas tormentas y partidos grises han comenzado a ver la luz y alejar a los fantasmas que tantas veces les han perseguido en este curso. Xavi es consciente de que esta victoria es un punto de inflexión y que devuelve la confianza a los jugadores, sobre todo porque el Barça había pinchado en todos los compromisos contra rivales directos y que supone una bocanada de aire fresco para centrarse en mantener la cuarta plaza por lo que queda de temporada. El entrenador Egarense sabe que la victoria contra el Atlético es muy importante, pero ha pedido prudencia a todo el barcelonismo, porque todavía es muy pronto para hablar de remontadas, sobre todo porque la diferencia de puntos con el Real Madrid todavía es muy grande y difícil de recortar. En sala de prensa Xavi apuntó que hay que ser humildes. Es una victoria importante contra el campeón empezando, perdiendo y teniendo paciencia. Creo que hemos hecho 60 minutos muy muy buenos, pero no tenemos que quedarnos aquí y hay que seguir. Vamos a hablar ahora de Dembélé y es que era de esperar el recibimiento que le hizo el Camp Nou al extremo francés. El Camp Nou no ha perdonado a Ousmane Dembélé y, cuidado, si lo que se ha vivido este domingo en la previa del partido entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid por la vigésimo tercera jornada de la Liga Santander, el público cuando la megafonía le nombró explotó en silbidos en su contra. El francés ha vivido su primer descontento después de decidir no extender su vínculo con el cuadro azulgrana. Dembélé se había quedado fuera de la lista de convocados ante el Athletic de Bilbao y Deportivo a la vez por decisión del club azulgrana. Sin embargo, ha finalizado el mercado de fichajes en el que el Barça no consiguió deshacerse del francés. Xavi Hernández decidió incluirlo entre sus planes de aquí al final de la temporada, una decisión que el Camp Nou no tomó muy bien de entrada. Antes del enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, las gradas explotaron en contra del atacante francés. Los silbidos fueron notorios y dejaron muy claro que no están contentos con que Dembélé vaya a jugar a pesar de que no ha renovado su contrato. Habrá que ver cuánta importancia puede tener el ex del Borussia Dortmund en los próximos meses, pero todo apunta a que jugará menos. Ha sido un gesto que, en cualquier caso, desde el FC Barcelona se esperaba, pero esperan que no se repita más porque Dembélé seguirá en la plantilla hasta el final de la temporada y por ello, tal y como reconoce Xavi Hernández, espera que sea respetado. Ya lo hemos pitado, ahora es momento de apoyarle, reconoció el agarense en sala de prensa. El extremo francés se quedó todo el partido en el Camp Nou en el banquillo, aunque Xavi reconoció que quería que jugase durante la segunda parte, pero terminó quedándose sin ver acción por una decisión técnica. No ha jugado Dembélé por decisión técnica. Tenía la idea de hacerle jugar, pero he decidido hacer otras cosas por la expulsión y por la victoria. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Araujo al finalizar el partido contra el Atlético. El Barcelona ganó un partido importante en el Camp Nou para renovar sus esperanzas tras un mes complicado con la eliminación en Copa del Rally. Los refuerzos han dado otro aire al equipo que este domingo ha respondido. Araujo fue el primero en valorar el triunfo. Muy contento por la victoria, los tres puntos. Hicimos un tremendo partido en nuestra cancha. La gente también ayudó bastante. Contento porque era el objetivo, ganar este duelo, meternos en la Champions y seguir luchando por los objetivos, dijo a los micrófonos de Movistar. Hicimos un buen fútbol, preparamos muy bien este partido. Se trabajó mucho esta semana. Hicimos todo lo que dijo el míster. Salió como pidió. Hicimos un tremendo partido con pelota. Siendo ofensivos, presionando arriba, estoy muy contento por el partido que hicimos, añadió. El charrúa señaló además la paciencia para jugar con el balón. Tener paciencia. Sabíamos que ellos iban a ponerse atrás y salir a la contra. Debíamos estar concentrados en eso y buscar de un lado a otro y el uno contra uno de los extremos, que son muy buenos en eso, explicó. La verdad es que cuando Ferran la toca, digo no, se me escapa. Se me quedó ahí, gracias a Dios, y pude hacer un gol y ayudar al equipo, que es lo más importante, subrayó. Ahora ojo sobre la trayectoria antes de destacar. Siempre te entra un poco de tensión cuando ellos meten gol y con uno menos. Sabemos que el Atlético de Madrid tiene muchas remontadas y empates así al final, pero estamos contentos porque pudimos contrarrestar esto y salir con los tres puntos, que era lo más importante hoy. Sanjo, un araujo más optimista que de costumbre. Otro de los protagonistas de la victoria azulgrana fue Adama Traoré, que debutó con un partidazo y una asistencia en el segundo gol del Barcelona. El Barcelona se llevó este domingo en el Camp Nou una victoria vital frente al Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana cumplió con creces y Adama Traoré se llevó todos los elogios. El atacante recién llegado de los Wolves hizo un partido excelso que se completó con una asistencia, le regaló el gol a Gabi y explotó la banda derecha a más no poder. Pese a ser una gran actuación, Adama avisó de que todavía puede ofrecer una mejor versión. El míster me pidió unas cosas y las intenté ejecutar. Sé que lo puedo hacer mejor y a seguir creciendo, dijo en Barça TV. Por otra parte, el del Hospitalet habló de su asistencia. Estoy muy contento, aunque pienso que siempre se puede hacer mejor. Esa es mi mentalidad. Ha sido un partido muy trabajado y unos puntos muy importantes. Por último, el atacante resaltó la cara de ilusión en la afición. Eso es lo importante, devolver la ilusión y que la gente sepa que saldremos a ganar ante el rival que sea. Concluyó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!